La Asamblea de Acorda ordenó reanudar la convocatoria y el proceso de elección del Contralor Departamental para el periodo 2020-2021, el cual había sido suspendido el pasado 22 de enero, atendiendo una solicitud de la Procuraduría Regional. La entrevista a los ternados por parte de la Corporación se realizará este viernes 31 de enero en el recinto de la Asamblea y posteriormente se realizará la elección del Contralor Departamental. Con referencia a las reclamaciones presentadas por algunos candidatos a Contralor, quienes cuestionaron el proceso de ponderación de resultados por parte de la Universidad de la Costa, la Asamblea señaló que algunas de estas reclamaciones fueron resueltas y otras están en curso de investigación. La terna está integrada por Mónica Marcela Mendoza Humanes con 92 puntos, Tania Cristina Soto Petro con 86 puntos, Omar Lozano Flores con 82 puntos, los de mayores puntajes en las pruebas aplicadas. LaRazón.co conoció que la sesión para entrevista y elección del Contralor de Córdoba iniciará a las 10 de la mañana de este viernes 31 de enero de 2020.